Hola, 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 ¿cómo están? Bienvenidos a estando en mi cuarto, ¡comedy! Deberíamos haber aplaudido hoy en ese momento. Gracias, gracias, muy amable, gracias. Hoy es Viernes Santo y tenemos una gran, no diré que preocupación, sino una gran alegría porque ese Viernes Santo, tradicionalmente a eso, nos damos cuenta que hoy hay tres tipos de venezolanos, que hay un 30% de los venezolanos que se fueron a la playa, que es el video que grabamos allí, hay un 10% que se fue a otro sitio y un 60% que nos quedamos en casa. Del 60% que nos quedamos en casa, un 33% realmente nos quedamos en la casa, hay otro 33% que se fue a la procesión y un 33% restante que se fue a bachaquear. De los que se fueron a la procesión, un 33% fue a la procesión porque cree realmente en eso, hay otro 33% que fue porque fueron a ver a la muchacha y hay un 33% restante que va y se da golpes de pecho y a la noche una palaca se hace brujería. Ahora, de los que fueron a bachaquear es importante decir hoy en esta expresión que el bachaqueo se ha convertido en un medio económico de un país, porque aquí en proporciones gana el que bachaquea, gana el que le vende al bachaquero y perdemos nosotros que somos los que no tenemos tiempo de estar haciendo con a todos los días y le tengo que comprar los productos los bachaqueeros. Hemos perdido la solidaridad. Tú vas por la calle a un venezolano y de repente en una ciudad donde haga calor, se aparece alguien y le dice a una señora, señora me regala un vaso con agua y se lo da y el día siguiente viene otro y le dice, señora me regala un vaso con agua y se lo da al tercer día. Usted pasa y yo un cartel afuera que le dice, ¿se vende vaso con agua? Usted va donde la vecina hoy en día y le dice, vecino regálame un poquito café. Ay, discúlpame, es que no, 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 no tengo, no tengo. Y te vas y apenas das la vuelta cuando lo está diciendo lo demás, ¿qué se habrá creído el gordo ese? Ah, que vaya y compre su café, que se mame las colas como me la mame yo, porque perdimos la solidaridad. Pero cuando vamos a comprar café, que digamos allá abajo esto, nos dicen, son dos por persona. Ajá, pero es que, mira, pero el señor lleva 20. Bueno, pero es que él es pana, tú no eres pana, mijo. Miren, hay gente que en este país está comprando neberas en 30.000 bolibras y le está vendiendo en 100. Sí, sí. ¿Dónde será que venden esa nevera para conseguir un negocio? Estamos perdiendo la solidaridad, estamos perdiendo nuestra manera de ser, nuestras raíces. Nosotros éramos hermanos. Nosotros tenemos empresarios, comerciantes, que lo sabemos, que trabajan de lunes a domingo y que de repente se aparecen y lo ven con aquella camionetota y ¿cómo le decimos? Es un ladrón. Pero hay gente que lo conocemos en la comunidad, que nunca trabaja, que nunca vemos que hacemos nada y de repente se aparece con una camionetita y ¿cómo le decimos? Doctor, tenemos un problema de formación. Yo en mis charlas les digo a la gente, en mis charlas de motivación y humor les digo a la gente, ¿quién es exitoso? Si se para alguien y viene con un carro 2015 y me paro yo con mi carrito 2007, ella no le consigo ni repuesto. ¿Quién de los dos es el exitoso? Y todo el mundo apuesta al que tiene el carro 2015, sin preguntar cómo lo consiguió, cómo trata a su familia. Si es ladrón, si es narcotraficante, no nos importa, lo importante es lo que tiene. Estamos perdiendo valores Venezuela. Arturo, llévatelo.